Durante el mes de mayo concluía la primera edición del programa Empresa Familiar en las Aulas, que ha acercado los valores de estas compañías a 350 estudiantes de 11 centros educativos del Principado de Asturias. La verdad es que la experiencia de poder enseñar nuestra empresa y nuestra fábrica a estos chavales es muy positiva, es muy interesante. Lo es para ellos y lo es para nosotros, porque aprendemos con el ejemplo y también enseñamos con el ejemplo. El poder, como digo, explicar lo que llevamos haciendo, en nuestro caso 90 años y cuatro generaciones, fabricando, diseñando y entregando cajas de cartón, a ellos entiendo que les resulta muy positivo, porque lo ven, lo ven con las manos y lo pueden tocar, como digo. En el marco de este programa, los responsables de las empresas participantes han sido los encargados de impartir en los centros educativos una serie de charlas que han explicado a los estudiantes los orígenes, trayectoria y valores que mueven a este tipo de compañías. Posteriormente, los estudiantes se han desplazado hasta las sedes de estas empresas para visitar sus instalaciones y comprobar sobre el terreno cuál es su actividad y su organización. Para SIDRA Trabanco es muy importante poder participar en estas acciones y poder hacerle llegar a la gente joven la importancia de las empresas familiares dentro del tejido empresarial de la región. Somos una empresa que va a cumplir ya casi 100 años. Todos los miembros de la familia, ahora mismo la cuarta generación, formamos parte activa de la empresa, cada uno en nuestros departamentos o en nuestras funciones y con la idea de seguir creciendo. La verdad es que con 16 años no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Creo que eso es un momento bastante duro por el que pasamos todos los jóvenes cuando tenemos que enfocar un poco nuestra vida, nuestros estudios. Sin embargo, siempre me gustó lo que veía en casa. Yo estaba muy en contacto con el Chigre, con la sidrería y siempre ayudaba a mis padres los fines de semana y luego yo creo que tenía un carácter emprendedor también innato, quizás porque aprendemos ya desde niños o lo vemos en casa. La iniciativa ha sido promovida por la Asociación Asturiana de Empresa Familiar en colaboración con la Consejería de Educación y con el apoyo de Caja Rural de Asturias y ALSA. Es una sensación muy gratificante poder trasladar a los chavales con 15 y 16 años lo que hacemos en las empresas familiares, los valores que tenemos, las dificultades que superamos para sacar nuestras empresas adelante y cómo trabajamos, pues es como digo una sensación muy gratificante, te sientes útil. Yo soy un poco, digo siempre, un poco raro en el sentido de que cuando tenía 14 años en segundo de GUP, a finales de primero, ya sabía que quería ser arquitecto. Se lo dije a mi padre y mi padre comenzó a comprarme revistas de arquitectura. Con el paso del tiempo tuve la oportunidad de traer los servicios de arquitectura a impulso conmigo porque no existían y pues yo creo que es en esa mezcla de haber podido traer mis ganas de hacer arquitectura con una empresa que hasta entonces solo hacía ingeniería donde hemos sabido convivir y salir adelante. Me parece muy bien que nos venden esta oportunidad para conocer más a fondo lo que son las empresas familiares, ya que así podemos darnos una idea de cómo es la práctica que estudiamos en el aula, o sea pasar de la teoría a la práctica y ver cómo es en la realidad todo lo que estudiamos al final. Aparte que bueno que es de agradecer que esta empresa Impulso nos traiga aquí a las instalaciones para enseñarnos cómo funciona todo y que nos enseñen más o menos cómo se gestiona la empresa, cómo funciona todos los ámbitos que trabajan y al final pues aprendemos muchas cosas gracias a esta visita. Participar en el programa ha sido una experiencia muy positiva porque permite acercar el aula a la realidad empresarial en una edad que considero clave para despertar en los alumnos la iniciativa emprendedora y empresarial. Es una iniciativa que nace con vocación de continuidad, que en esta primera edición la hemos orientado hacia alumnos de tercero y cuarto de la ESO y de primero bachiller, pero que tenemos interés en incorporar también a los alumnos de FP en futuras ediciones. Los objetivos de la iniciativa yo creo que son bastante claros, acercar por un lado la actividad de las empresas familiares a los entornos educativos donde esas empresas desarrollan su actividad económica, por otro lado incentivar dentro de los alumnos el interés por desarrollar iniciativas empresariales. Yo creo que eso es algo que particularmente en Asturias estamos muy necesitados de ello y también potenciar el vínculo entre el sistema educativo y la empresa, en concreto la empresa familiar. Yo creo que son tres áreas de trabajo que a nosotros como asociación nos interesa mucho y que entendemos que la sociedad asturiana también lo precisa. No. 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 No.